¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y un nuevo haul de Aliexpress Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con un nuevo haul de Aliexpress que sé que os encanta y os voy a enseñar cositas un poquito random de manualidades, de uñas, de maquillaje y un poquito de todo Voy a empezar por lo que es así un poquito más random Hice un pedido de una tienda como de decoración, planetas artificiales y así para hacer un par de DIY para casa Lo primero que me pedí son estas bolitas de algodón, que bueno, ahora mismo aquí solo veis algodón Pero bueno, son flores de algodón, como podéis ver por aquí tienen los tallitos y demás secas Las había visto en muchos sitios en forma de florero, también las había visto combinadas con las típicas bolitas de madera en centros de mesa Entonces creía que traían tallos más largos, pero no, aunque bueno, es algo que le puedo apañar yo con palitos y cinta verde Que se lo puedo hacer yo fácilmente en casa Y la verdad que mi idea era eso, ponerlas en un jarrón que tengo así marroncito Que creía que podía quedar muy guay, pero al no tener tallos, pues de momento no lo he hecho Yo os digo que voy a ver si les puedo apañar yo un tallo artificial Y si no, pues veré como darle otro uso en algún centro de mesa o alguna cosita así Como siempre en la cajita de información vais a tener los enlaces de todos Porque el precio así, pues ahora mismo, pues no me acuerdo a quien quiero engañar Y así directamente podéis ir al enlace porque muchas veces en AliExpress los precios van variando De ese vendedor también, de cara a Navidad, con mi esperanza de que me llegase antes de Navidad, pero no Pedí estas tres estrellitas como de así... es que no llega a ser rafia Son como ramitas, vale, entrelazadas, las había así en blanquitas y en marrón oscuro Yo las cogí en blanquitas porque mi idea era entrelazarlas con lacitos rojos, verdes y así Y hacerlo como en una... como digo yo, hacer un colgante así como a distintas alturas, distintos tamaños Pero bueno, no llegó para Navidad, así que no lo pude hacer Pero lo haré y de cara a Navidad desde el año que viene, pues se puede quedar así O incluso le puedo dar una vuelta y hacerlo de otra forma para que sea un poquito más de cara a primavera No sé, ya le daré una vuelta y veré si lo conservo para Navidad o hago una manualidad antes Y ya por último de ese vendedor, me pedí un montón de plantitas Tengo una especie de urna, así como de metal y cristal, con la que quería hacer un terrario Los había visto en muchísimas tiendas y digo, esto se tiene que poder hacer fácil en casa Y lo tengo pendiente como Diego, oye, estaba esperando que me llegasen todas estas plantitas Y pedí pues así como cactus chiquititos, más rollos suculentas, algunas hojitas más suculentas pequeñitas Estas ramitas moradas que me parecieron súper chulas Y otros tipos de cactus diferentes Os dejaré todos en la cajita de información Vienen como con un polvito blanco, que supongo que se le podrá quitar si las cepilláis Pero bueno, a mí me gusta como queda Y mi idea es eso, con esa urna y con otra que tengo que es una especie de lámpara Hacer algún tipo de terrario artificial Porque yo las plantas, soy negada, mato todos los cactus literalmente Así que si encuentro plantitas artificiales que den el peco Siempre intento tenerlas porque me gusta toque de plantita Pero mi talento plantil es nulo Los precios de todas ellas creo que lo andaban en euro o algo, una cosita así De todas formas yo te digo que os dejaré todos los enlaces abajo Y si os interesa vídeo de cómo lo hago, dejadme en los comentarios también Aunque posiblemente lo hagan en streaming o en directo Así que por si no queréis perderoslo en caso de que lo haga de esa forma Os recomiendo que me sigáis por Instagram porque avisaré por allí en caso de que lo haga de esa forma Lo tenéis en la cajita de información también O estará pasando también por pantalla para que no perdáis y no tengáis excusas Y ahora vamos con cositas de uñas Me pedí varias cartas de color La primera que me pedí es así en formato estileto De las que vienen con una anilla Y yo me las pedí para practicar diseños Esto no las voy a poner para hacer muestras de color simplemente Son así en corte estileto Y si no recuerdo mal venían 50 Y como os digo las pedí para practicar diseños Porque sí que es cierto que me gusta mucho hacer diseños de uñas Y trabajar con una superficie así está muy guay Pero yo no siempre me puedo permitir hacerme una extensión de uñas Por falta de tiempo y por falta de practicidad Porque si a lo mejor voy a hacer el bullet o voy a hacer manualidades o lo que sea Llevar garras aunque me encante no siempre es muy práctico Así que por eso me pedí esta de aquí También repuse de las convencionales Me he pedido pero una ya la tengo en uso Para tener de repuesto y poder ir haciendo las muestras según compre más esmalte O se me ocurran combinaciones de colores y mezclas Y así bueno pues las pruebo aquí antes de cargarme una manicura Y me pedí también esto de aquí de cara a exponer los diseños Es una base de metacrilato con varios agujeritos Y te vienen con los tips para practicar y poderlos poner en los agujeritos Y enseñaros es simplemente un expositor Que la verdad yo esto se lo he visto en muchos instagram de uñas y demás Que bueno pues hacen sus diseños y los exponen aquí así es muy fácil enseñarlos O incluso si haces algún curso, alguna demostración O si grabáis en algún centro de uñas Os permite pues tener vuestros diseños expuestos Y la verdad que está genial y no fue nada caro Del mismo vendedor compré varias cosas para hacer fotos de las manicuras y así Compré dos plaquitas de estas de resina Que además me pueden servir de atrezo para las fotos perfectamente Aunque no es mucho mi estilo de fotografía de productos Pero sí que es cierto que puedo dar una vuelta para que me cuadren un poco en mi estilo Y son dos especies de geodas Vale, una en blanquito y otra en morado con el filito así en dorado Voy a sacar una de la bolsa para que la podáis ver mejor Que como veis tienen un tamaño bastante bueno Son así traslúcidas con mucho brillo Y la verdad que creo que dan bastante el pego Y la idea era pues para coger así con la mano y hacer fotos de las manicuras Para poder poner aquí a lo mejor algún esmalte un poco especial O algún pigmento abierto para que se vea en foto Cuando hago alguna fotilla así para la Instagram de uñas Que últimamente lo tengo súper abandonado Pero bueno, lo dejo con la cajita de información también Por si queréis echarle un vistazo Y luego también me pedí esto de aquí Que es una pluma en color rosa Que yo pensaba que era más grande Sí que es verdad que yo leí las medidas O sea, esto no es culpa del vendedor ni nada por el estilo Yo leí las medidas y me pareció bien Pero en mi mente esto era más grande Entonces es como cuando me imaginaba 15 centímetros, 15 centímetros Pero es un montón, mentira cochina Es así de pequeño Entonces bueno, sí que es verdad que está chulo Y luego lo que pasa es que lo he visto en otras tiendas Anunciado como marca páginas Entonces bueno, no sé Para algo le daré uso Porque costó creo que fueron 80 céntimos o algo Así que tenía descuento Así que bueno, tampoco me iba a llevar las manos a la cabeza Pero sí que es cierto que me esperaba otra cosa Y la joya de la corona de este vendedor Son este lote de 6 pinceles para el acrílico de aquí Os diría que son exactamente los mismos que yo me compré Cuando hice el curso Pero tampoco puedo estar 100% segura Estéticamente son iguales Ya os lo adelanto Pero bueno, la calidad del pelo yo creo que es un poquito mejor la de los otros Pero para empezar a practicar Si estáis empezando con el tema uñas y demás Esto viene genial Tenéis 6 medidas Van desde la 2 a la 12 Y la verdad que yo os digo que da súper bien el apaño Son de estos que se desmontan Y los puedes guardar plegaditos Para que no se te estropeen las puntas Sin necesidad de canotillo Así que la verdad que yo creo que están genial Creo que no llegaron a 4 euros los 6 pinceles Y yo os digo que para ser vuestros primeros pinceles Que por experiencia os digo que los primeros mueren Pues yo creo que están genial Y sin duda les voy a dar uso Porque yo os digo que he probado un par de ellos Me van súper bien Dos cosas random que os voy a enseñar Son estos paquetitos Os pondré fotos por aquí y por aquí Para que los veáis más de cerca Porque esto no se me ocurre de forma de enseñarlo mejor Son unas bolitas Que unas llevan dentro perlitas y cristalitos Y las otras son como holográficas Dan la sensación de que ya van líquidos por dentro Pero simplemente que están lacadas Y la verdad que me parecieron súper monas Estos yo los quiero para hacer adornos Para los lomos de los álbumes de Strasbooking O para hacer algún llavero Alguna cosita que ya iréis viendo Las pedí simplemente en esta cantidad Que era la más pequeña Por verlas que tal Porque muchas veces no sabes Cómo te va a ser la cosa Pero la verdad es que son muy monas Y seguramente Si lo que tengo en mente Hacer con ellas Sale guay Pida más Y bueno intercalado Eso entre medias Porque ahora tengo que enseñaros Como una tonelada de esmaltes De Benalisa Ya os he enseñado Esmaltes de esta marca En otro hall Es el segundo pedido Que hago a esta marca Y la verdad que los esmaltes Que he pedido otra vez Ya los he probado todos Y me han gustado muchísimo La base y el tosco También Pedí una base de pilof Y me ha gustado muchísimo Sí que es cierto Que con la base de pilof Os la tenéis que poner Cuando queráis llevar Durante poco tiempo Esa manicura Porque si es cierto Que como no se lleve bien Lo de encima Se pela Entonces Me han gustado mucho A excepción De estos que os enseñé Que son los one step Que me llamaron mucho La atención Porque no necesitaban Ni base ni tosco Pero es cierto Que duran muchísimo menos No tanto Como un esmalte tradicional Pero sí que me duran Bastante menos Que los otros Entonces bueno De esos no he pedido Ningún color más Porque lo contigo No me interesa Algo que no dure igual Pero me he pedido Un montón de tonos Va a estar pasando Un clip por la pantalla Enseñándoos un poquito Todos los tonos Con las muestras de color Pero sí que os tengo Que resaltar Y hablar un poquito Más de varios tonos He pedido un poquito De todo Colores un poquito Más planos Colores con purpurina Este azul con purpurina Me parece una fantasía Es el tono 42 De todas formas En el vídeo Vais a estar viendo Todos los tonos Intentaré poneros Una foto también De toda la carta de color Junta Para que podáis apuntar Los números Por si acaso Algunos gustan Pero ha habido Dos tipos de esmalte Que me hacía La especial ilusión Porque tenía De este tipo De entarritos De gel Y era un engorro Utilizarlo Me gusta mucho El efecto Pero era muy engorroso Pedí varios tonos De los picos gel Que son estos geles Que son como Escamitas holográficas Que tienden Que tienden a ciertos tonos Entonces me pedí El que tiende a morado El que tiende a azul Y el que tiende a verde Me parecen espectaculares Ahora mismo En estas uñas Llevo el que tiende a morado Sobre base negra Pero es que es morado Verde Amarillo Según le dé Es del estilo De los duocromáticos Pero como si fueran Escamitas Y la verdad Que queda espectacular Y según encima De que a base Los pongas Tienes un efecto O otro Completamente distinto Así que estoy Enamoradísima Y luego me pedí De los geles Camaleón O 3D O efecto ojo de gato O catayo Como queráis llamarlos Ellos los llaman 3D Cat eye gel Y la verdad Que son Mira Yo tenía mis dudas Porque sí que es cierto Que yo los había probado En tarrito De gel Y eran espectaculares Pero claro Eso a mí me pone negra Y la idea De tenerlo en esmalte Y poderlo aplicar directamente O incluso poder hacer En aislar con ellos Me daba la vida Y cogí 4 tonos Y seguramente Me pida Ya cuando pasa año nuevo chino El resto de colores Que tienen Porque me han parecido Una pastada Los colores son espectaculares El brillo que tienen Os lo digo En cámara No le hace para nada justicia Me da mucha rabia Pero es que en directo Son espectaculares Y ya la luz del sol Ni os cuento Y repuse también El top coat de la marca Porque me gustan muchísimo De los que no dejan Caba pegajosa Que a mí eso me da la vida Porque aparte de ahorrar Un montón en discos Y en celulosa Es que me resulta Mucho más práctico Sacar la mano de la lámpara Y sabréis que está ya hecha Sin tener que retirar nada Así que muy muy contenta La única pega Es que tarda muchísimo Tarda muchísimo Muchísimo En llegar el paquete Tarda como poco o dos meses Y a mí me da mucho coraje Eso y bueno Ya que estoy Con esto aquí Os lo enseño Ya os lo enseñé En otro vídeo Pero es un maletín Para llevar todos Los esmaltes organizados Que también es Aliexpress Tengo que pedir ya otro Porque básicamente No me cabe Pero la verdad Que me gustan un montón Quiero pedir otro Más que nada Por quitar los que tengo Ahora mismo En expositores de metagrilato Que quedan muy bonitos Decoran un montón Pero cogen un viaje de polvo Y al final Los esmaltes tradicionales No los utilizo tanto Así que seguramente Pide otro próximamente Ya os digo Lo enseño Así es un maletín Que la verdad Me ha salido Súper bien Cuesta creo que 17 euros Pero creo que merece Muchísimo la pena Puedes almacenar Esmaltes por los dos lados Y la verdad Que me gusta muchísimo Quería hacer como Un update De cómo me va Con el maletín Porque la verdad Que es que Me parece lo más práctico Del mundo Los esmaltes están guardados No cogen polvo Y encima Que te tienes que ir A hacer una manicura Te los llevas Que los quieres llevar Al salón Porque te vas a pintar Las uñas en la tele Te llevas al maletín Y ya te pides allí No sé Me parece súper práctico Así que os lo quería recordar Y ya por último Os voy a enseñar Dos cositas de maquillaje O relacionadas con el maquillaje Lo primero es este set De cuatro pincelitos De aquí Que me parece una maravilla Se lo vi a Rocío De Rocanblog En Instagram Os dejaré su Instagram En la cajita de información Que ya los enseñó Que se los haya pedido Y dije Uy Esto tiene pinta Y me los pedí No lo puedo evitar Porque ya os he comentado Alguna vez En algún vídeo Sobre todo de Instagram TV Que estoy muy enganchada A los pincelitos Pequeños de detalle Me encanta poder trabajar Las sombras en detalle Sobre todo cuando haces Algún cascris O cuando quieras marcar Un poquito más El rabillo y así Y vi que traía Estos tres pincelitos De detalle Que están súper bien Hay dos que son Más planitos Este es un poquito Más tupito Y este es más Como rollo Lengua de gato Pequeñita Uno para difuminar Súper chiquitín Y luego viene uno De difuminar básico Que la verdad Que me parecen súper bien Los he lavado Y no han perdido pelo Los he usado ya Un par de veces Y me ha gustado bastante Y creo que por el precio Que tienen Están súper súper bien Echadle un vistacito Porque yo creo Que os pueden llamar Bastante la atención Ya por último Esto os hice Spoiler por Instagram Y muchas me dicen Que queríais ver contenido Con esta paletita De aquí Yo llevaba viendo Mucho tiempo A la gente Que compraba De esta marca De Magic Y de O2O O2O Algo así Es la otra marca Que de esa no me han animado A pedir nada todavía Pero tengo varias cosas En el carrito así Para bichear Pero es que esta paleta Me llamó la atención Por todo El packaging Me parece precioso O sea me parece Muy bonita la ilustración Sí que es cierto Que a ver La calidad de impresión Es mejorable Pero oye Que es muy mono Pero es que la paleta En sí A ver como os enseño Yo esto Sin fastidiaros Con los focos La paleta en sí Es que Vamos a ver Y es que es muy guay Tiene todos los tonos Que puedas necesitar En la vida Y alguno más Yo a mí es que Se me fueron los ojos A estos verdes de aquí Yo fui así Pero es que luego Estos de aquí También son súper bonitos Los metalizados son Tengo que haceros luz Con esta paleta Ya está toqueteada Y guarreteada Porque ya le he hecho Swatches Fotos Etcétera Reels Y todas esas cosas Que no sé si están subidos Ya en mi Instagram Para cuando publique este vídeo Pero por si acaso No te lo quieres perder Otra vez Sígueme Instagram En Instagram Os cuento muchas cosas Vete por ahí Sígueme Si no está subidos Lo subiré próximamente Pero hay cositas Ya hechas con esta paleta Ya está todo en producción No os quiero hacer más spoilers No os voy a contar Qué me parece No voy a decir nada Para que me veáis Las cosas que vienen después Pero sí que es cierto Que llego súper rápido Es que no tardó Ni una semana Que me quedé alucinada O sea La pedí después Del once del once Bastante después Y me llegó antes Que muchísimas cosas Del once del once Así que la verdad Que le envío esta marca Súper rápido Me vino con un pincelito De estos de esponjita De los clásicos Que todo el mundo dice Que tiran Pues de estos de regalo Pero bueno Lo tengo para echarme Los polvitos de las uñas Que es para los que yo uso Ese tipo de aplicador Para usar los polvitos De efecto espejo Y lo tengo en el carrito De las uñas Pero bueno Que la verdad Que el envío súper rápido Venía muy bien empaquetada Todo estupendo Maravilloso Y yo os digo Si queréis saber Qué me ha parecido Ver cositas con esta paleta Estaros atentos Porque pronto habrá contenido con ella Bueno Ahora os quiero hablar De cositas que compré De cara regalitos de navidad Que no os puedo enseñar Porque ya las tienen Sus destinatarios Y destinatarias Pero creo que son interesantes Así que lo que voy a hacer Es iros dejando fotito De por la pantalla De las cositas que son Lo primero que os quiero enseñar Son unos pins De pociones De Harry Potter Que me parecieron Monísimos Que los compré Tanto para mi hermana Como para mi chico Porque los compré Para mi hermana A mi chico Lo que hoy se antojaron Así que también Los pedí para él Y son estos de aquí Que son súper chulos Vienen en el lote de cuatro Aunque si no recuerdo mal También los podéis comprar A mi manuco individualmente Y me parecen Una auténtica monería Vamos Es que vienen súper bien acabados Luego otra cosa Que me parece súper mona Y que Es que quedan monísimos Cuando los montas Son estos legos De aquí De Star Wars Bueno Legos Son mini blocks De Star Wars Tienen de un montón De cosas O sea Hay de un montón Lo que pasa Que en esta casa La cabra tira al monte Y como somos Tirando más bien A frikis Es que todo es temático Que no podemos Hacer otra cosa Pero la verdad Quedan súper chulos Eso sí Calmarse de paciencia Para montarlos Porque tienen Un trabajito De tela Pero salen súper baratitos Y la verdad Que quedan súper monos Para decorar Y así De paso Para echar una tarde Montándolo Otra cosa Pseudo fricadas Son estos posavasos De aquí Que son vinilos Que los pedí Pues para regalarle A mi chico Pero al final Estar en casa Y me hicieron Muchas gracias Porque algo De lo que no me di cuenta Al comprarlos Es que el título De cada canción Tiene que ver Con alguna bebida caliente O con algún refresco O algo así Y la verdad Que me hicieron Muchas gracias Son geniales La calidad es increíble Y ya os digo Que el detalle De que vengan Así como Con una canción Que haga relación Al té O al café O así Me hizo mucha gracia Y vienen súper bien presentados Y bueno Estas serían todas Las cositas Que he pedido últimamente En Aliexpress Bueno algunas cosas Últimamente Y otras cosas Hace dos meses Pero me han llegado ahora Que es lo que tiene Que pase de todo En esta vida Por favor Así que nada Como últimamente Los envíos andan así De volados Tengo cosas pendientes De que me lleguen Que ya las dejaré Pues para otro vídeo Porque si me esperaba más Al final Me vais a reñir Porque hace mucho Que no os hago un haul De Aliexpress Y que de paso Pues así Podíais hacer los DIY Que tenía previsto Con las cositas Que os he enseñado Y pues enseñaroslos También cómo quedar hechos Contadme en comentarios Que habéis comprado vosotros Últimamente en Aliexpress O si tenéis alguna cosita Así en la wishlist O si sois como yo Que tenéis wishlist Categorizadas Para cuando hay promociones Que sois lo peor del planeta Dios mío Se ha llegado a un punto En Aliexpress Que Aliexpress me ha dicho Nerea no puedes crear Más listas de deseos Así estamos A ese nivel hemos llegado Lamentable Sí, lo sé Pero bueno Yo sé que luego Salen cositas interesantes Que a vosotros también os gusta A ver Si tenéis alguna recomendación O alguna cosita Aliexpress Que os haya llamado la atención Y queréis que Nerea Por la ciencia lo pruebe Así yo de conejillo De indias humano Pues me lo podéis dejar También en comentarios Para que yo le eche un vistacito Y si veo que mi vida No corre peligro Pues añadirlo a la lista De deseos Para irlo pidiendo Poco a poco Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle Un gran like de arriba Para que yo lo sepa Y grabe más Y si eres nuevo por aquí No te vayas aún Sin suscribirte Pulsando el botón de este rojo De aquí debajo Que dice suscribirse Que a mí me encantará Tenerte por aquí Y yo ya me despido Por hoy No sin antes Mandaros un besito Muy muy fuerte Y deciros que nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo Hasta luego